El concejal de Medellín, Jesús Aníbal Echeverry, manifestó que el tranvía de Ayacucho ha impactado de manera negativa todo el sector del comercio, empeoró los problemas de movilidad y hasta el momento no hay soluciones de vivienda para las personas que fueron afectadas por la obra en los barrios Buenos Aires, Alejandro Echavarría, La Milagrosa, entre otros barrios aledaños al tranvía. Además, solo está movilizando 50.000 personas por día, cuando se tenía previsto que movilizaría 85.000. ¿Por qué? Porque la línea M, la que sale el 13 de noviembre, no está funcionando. ¿Y por qué no está funcionando? Porque ahora es un muro, un muro que se valía 200 millones de pesos, está valiendo hoy 5.000 millones de pesos, detenimiento patrimonial. Por su parte, Aura Marlene Arcila, presidente del Consejo de Medellín, expresó que la tarifa para movilizarse en el tranvía sigue siendo muy alta para los habitantes de los sectores que se ven supuestamente beneficiados con el proyecto. Y aunque es un transporte masivo comprometido con el medio ambiente, no ha llegado a su punto de equilibrio. La ciudad tiene que avanzar no solamente en la integración operativa y física, sino la integración tarifaria de todo el sistema intermodal y poner en el centro del debate y el enfoque el usuario. Los concejales de Medellín esperan que las obras del metrocable Picacho Linea P se haga con rigurosidad para que no tenga los mismos problemas de movilidad, de empleo y dignificación de los habitantes del sector.